Por ser nuestro ayudo y nuestro libertador, rompe las cadenas. Rompe cadenas invisibles, Señor. Cadenas que quieres estancar a tu pueblo, atrasarlos, robarles la fe, turbarlos, paralizarlos, estancarlos. Ay, pero el pueblo de Dios marcha. Uy, Sharei, Abastai. Ay, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú le ministras a este pueblo. Yo soy el que soy, amándote, pueblo. Ay, Abastai. Ay, yo soy el que doy la fuerza y levanto las manos. Ay, tu rey, Anay, Anashai. Yo soy el que te guíe y te levanto por amor. A mí mismo. Ay, tu rey, Anay, Anashai. Yo te doy la fuerza para que sigas peleando. Restai, Alekia, Anashai. Y yo abro camino. Eres, aquí, Vanzole, Vesenda. Y muchos verán mi historia en este año, Santo. Voy a comenzar a entregarle a muchos lo que tanto me han pedido. Voy a comenzar a redificar. Y prepárense para recibir de parte del Señor. Porque así es lo estipulado en esta hora. Muchos van a ver. Comenzaré a dar visiones amplias. Abriré los ojos de muchos. Y verán, y verán. Y muchos conocerán lo que yo abomino. Sabale, y que abasada. Comenzaré a redificar hogares y familias. Enjuagaré lágrimas. Hay gente enlutada espiritualmente. Que van a recibir del Dios Todopoderoso. Abasé. Responderé peticiones. Mira. Yo veo el dolor. Y el pueblo. Hay mucho pueblo cansado en el camino. Están fatigados. Ha sido mucha la opresión. Pero no te desalientes. Pero no te desalientes. Sabay araba. Sabay. Porque yo estoy con ustedes. Y mira visitarlos. Sabay araba. Sabay. Mira reforzar su fuerza. Sabay. 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 reunirse. ¡Ay, como salen, entran y no reciben! Vengo a traer bálsamo y vengo a dar vestiduras y fuerzas espirituales, porque muchos van a comenzar una guerra espiritual desde hoy. Pero yo estaré con ustedes, porque antes de yo entregarle victoria, se levanta la oposición. Pero no temas, pueblo. Yo te doy la fuerza. Sigue peleando y avanzando. Grande será la victoria de los que perseveran, de los que se guardan, de los que se afirman, de los que me busquen de corazón. ¡Ay, recibirán! Levantaré líderes que teman a mí. Levantaré hombres valientes, mujeres que no le teman a la adversidad. Y verán y verán que yo estoy con ustedes. Callaré la boca de los burladores. Y comenzaré a cortar a muchos de esta tierra, por cuantos se están levantando contra mis pequeños. Comenzaré a hacer limpieza, como tanto lo ha hablado en los altares. Exhibiré el pecado para que teman, porque muchas veces lo ha hablado y muchos lo han tenido en poco. Vengo con corrección a los inmorales. ¡Ay, vengo con corrección a los que están en mi casa con inmoralidad! ¡Ay, mostraré su vergüenza de su desnudez! Porque tiempo les he dado, mas no han querido arrepentirse. ¡Ay, se exhiben! ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Predican! ¡Viajan! ¡Ay, piensan que su presencia es por su fuerza y que yo estoy con ellos como ellos quieren! Y que todo lo que tienen es por su fuerza. Y a mí no me invocan, solo usan mi nombre. De labios me tienen mucho. Redificaré un pueblo que me busque de corazón y afirmaré los pasos de lo justo. Los íntegros se mantendrán en mi casa. ¡Mi casa es casa de oración! ¡Celoso soy con mi pueblo! ¡Ay, qué lindo, padre! Y peleo por ellos. Y envío ángeles alrededor. ¡Pueblo, sigue preparándote! ¡Espiritual y materialmente! ¡Obedece lo que te ha hablado y mientras tanto sigue marchando! ¡Levanten vigilias! ¡Levanten vigilias! ¡Comiencen a hacer vigilias! ¡Y en medio de las vigilias, usen la palabra! ¡Vigilias en sus hogares! ¡Efuércense! ¡Ahí Dios va a tratar con ustedes, con cada uno! ¡Y les va a enseñar y les va a dirigir! ¡Espíritu Santo, gracias! ¡Yo amo a mi pueblo, dice el Señor! ¡Y yo peleo por mis pequeños! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Tú eres nuestra fortaleza! ¡Tú eres nuestra paz! ¡Gracias, Socorro! ¡Gracias, Papá! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias,